Hola, mi nombre es Yashna Vázquez, soy parte de la organización del Centro Cultural La Juaca, donde organizamos el carnaval nocturno La Juaca, que se hace acá en la población San Joaquín. Esta es la segunda versión de este carnaval nocturno, que nace desde la autogestión de jóvenes organizados de la población y busca conmemorar el aniversario de la población San Joaquín, número 64, en esta oportunidad. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lorena y mi compañera Sari. Nosotros somos representantes del colectivo de arpilleras, hebras de la memoria, que participamos en la población San Joaquín. Y en esta ocasión tenemos el privilegio de ser los abanderados de este carnaval nocturno, el segundo carnaval nocturno que realiza esta junta de vecinos que nos acoge. Y además tenemos una sorpresa, que arpillereamos el telón que va a iniciar esta caravana hermosa. Hola, mi nombre es Catalina, soy parte de la colectiva y escuela de danza Cali Subversiva. Y estamos, bueno, muy contentas y felices de participar de este segundo carnaval de la población San Joaquín aquí en Pedro Aguirre Cerda. Nosotras, en realidad, la escuela está situada en Santiago Centro, pero la conformamos de diferentes comunas, en realidad, de todo Santiago, Periferia, Centro. Y en realidad estamos muy felices de estar aquí participando de la organización territorial que hay aquí, de este encuentro y de poder como celebrar la autonomía y el apoyo mutuo que se da en el territorio y en la población. Así que muy felices y le vamos a dar todo en la calle para que la gente pueda disfrutar de esta lucha. Hola, mi nombre es César Formas, director de la Banda Sundical. Es una banda radicada en Santiago de Chile, conformada por Móticos del Norte. Para nosotros es un placer estar en el segundo aniversario, ya que es una muestra cultural para que la gente de Santiago y alrededores pueda conocer nuestra ecuatoria del norte. Somos la Puebla Insurgente, una comparsa feminista compuesta por mujeres de distintas edades, de distintos territorios de Santiago, de distintos oficios y profesiones. Y estamos muy contentos de estar acá en el segundo aniversario de población San Joaquín y muy agradecidas por la invitación. Gracias. 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 Gracias.